¿Qué será de mí? Hoy lo pienso y creo, pero no me veo cerquita de ti ¿Qué será mañana cuando no te tenga y me levante? En la madrugada tu cuerpo me falte y te extrañe tanto Tu crudo reflejo llega como nudo en mi cabeza Muro repentino, rojo como el vino mientras más se añeja Hoy tengo ganas de ti, de ti, amor Si la suerte es loca, ¿por qué no me toca mi corazón? Hoy tengo ganas de ti, de ti, amor Si la suerte es loca, ¿por qué no me toca? Quisiera hacer tu desayuno calentito en la mañana Vivir en Punta Cana hasta que no te la gana Sentir tu pelo, besar tu cuello Amarte tanto, mi gran anhelo Quiero que entiendas que el amor es uno Un corazón sabe cuando es seguro Este deseo me va a matar y yo quiero más Hoy tengo ganas de ti, de ti, amor Si la suerte es loca, ¿por qué no me toca mi corazón? Siento un amor por dentro Que me va matando a fuego lento Pienso que este sentimiento no se va a apagar, no Hoy tengo ganas de ti, de ti, amor Si la suerte es loca, ¿por qué no me toca mi corazón? Hoy tengo ganas de ti, de ti, amor Si la suerte es loca, ¿por qué no me toca? Quiero decirte que aunque el sol se apague Y el mundo gira en tu contra Sabes que te amo Recuerda que yo estaré siempre pendiente a ti Yo no Andy Falcón Jay Simon Another level Jajajaja ¿Tú sabes?